Claramente tenés el mismo sistema de chicanas de cada radio que se alzó con trabajo mío, ¿no? Trabajo intelectual mío. Aparte, chicana burda, ¿no? Porque las cantidades de veces que fui a la radio, ¿qué hicieron ustedes? Censurar, proteger ratis, seguir peleando por guita, instalando derechas, ¿no? Lo mismo hicieron en Nacional y Rock Radio, lo mismo hicieron en FM La Tribu, y lo mismo hacen en Vórterix, y así sucesivamente. Ni que hablar en FM Metro, donde ni me molesto si quieran pasar, ¿no? Porque ya es despampanante y descomunal el nivel de agresión política que manejaron durante años todos juntos, ¿no? Ahora, ustedes dicen que la violencia les molesta mucho, se quieren vivas. Vivas son, pues son repiolas con todo lo que chorearon. Lo que pasa es que la viveza engendra violencia cuando se basa en el afano y en la protección a derechas y se la dan de zurdos, ¿no?